Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a este video, mi nombre es Luisa Fernanda Pini y estoy muy contenta de que tú estés viendo este video y nada, continúa viendo Bueno, como ya debieron ver en el título del video, esto es un vlog, voy para Neiva, yo soy de Cucuta, Colombia en una ciudad muy lejos de Neiva y bueno, me voy a tomar esta travesía, esta locura de viajar yo solita por primera vez normalmente pues cuando viajo, viajo con mis papás o con otras personas, pero este viaje lo voy a hacer yo sola tengo acá la maleta gigante que me voy a llevar y bueno, pues les voy a intentar mostrar todo son tres semanas que voy a estar y quiero intentar grabar pues lo mejor que pueda, lo más que pueda Bueno amigos, les cuento que ya almorcé, ya estoy acá en el avión, ya casi voy a despegar, son como las 12 y 40 más o menos y ya casi voy a despegar, pero estoy súper nerviosa, súper feliz, así que nos vemos en Bogotá Les cuento que ya aterricé, vengo saliendo del avión y voy a llamar a un taxista amigo para que me recoja y me lleve al terminal de Bogotá para tomar el bus hacia Naiva Les cuento que ya estoy acá en el terminal de Bogotá, este terminal se llama Salitrem Ya estoy acá y pues nada, estoy como nerviosa, como que tengo que estar ahorita 6 horas metida en ese bus Ya van a ser las cebolla, tomate, lechuga, son como las 4 y media Estoy acá en el subway, voy a comerme un subwaycito y nada, pues ya esperando para salir para allá A las 5 sale el bus, entonces ya no queda nada Acá tengo mi maleta y mis buzos porque no traje cobija Se me olvidó la cobija y en los buses siempre hace mucho frío Les cuento que son las 5 y 53, hasta ahora voy saliendo, se suponía que sería las 5 No sé a qué hora voy a llegar, voy a llegar súper tarde Entonces sigan viendo toda la travesía que me estoy pegando Amigos, esta es la cara de una persona que no ha dormido nada No he dormido nada, llegué acá, estoy en Gigante que es un pueblo del Huila espectacular Llegué a las 3 de la mañana, no grabé más porque estaba súper cansada, estaba súper agotada Y bueno, no quería grabar más Y pues les estaré mostrando qué voy a hacer durante el transcurso del día ¿Qué? Yo soy de Cúcuta De Cúcuta, sí Pero así está pronunciado el mano de Cúcuta ¿Por qué siempre piensan que sale el mano? Yo no sé, pero estoy... Amigos, les cuento que estoy en la mano del Gigante Esto es un paraíso, esto está espectacular Y les voy a mostrar un poquito de cómo es Esto está en la represa del río Magdalena No recuerdo el nombre de la represa Pero está espectacular todo O sea, esto es mágico Hola amigos, les cuento que después de haber estado en la mano del Gigante Y después de haber conocido este paraíso tan espectacular Estoy por acá en una cabaña que también acá en ese mismo pueblo en el Huila Que se llama Gigante Este lugar está increíble Está súper lindo, súper romántico Yo solita Lindo, súper romántico Yo solita Pero un espectáculo todo Estábamos haciendo pan Hice algunas tomas de cómo se estaba preparando el pan No, eso está increíble todo lo que he aprendido No, eso está increíble Tau para probar el horno y cuando ya esté listo entonces le colocamos una hojita acá dentro del horno si ella se quema rápido está súper caliente ya se quemó, ya se quemó entonces no podemos meter el pan porque se va a quemar igual se va a quemar igual entonces debe quedar doradita hasta que no esté doradita así que se queme así qué curioso ella tan bella, ella tan bella camina con la luna llena ella tan bella si la viena parece una fiera pero para todo el mundo sabe que no sé ya soy tu bello de sus pies hola amigos les cuento que hoy ya es otro día estoy durmiendo en una cabañita súper rico ya les muestro la vista que tengo todo está increíble son como las 7 y media de la mañana 8 entonces me voy a levantar entonces voy a intentar cambiarme un poquito arreglarme un poquito y ya les muestro que vamos a hacer hoy ay bueno amigos míos esta es la cabaña en la que me estoy quedando no he grabado mucho he estado disfrutando el ambiente la comida espectacular todo delicioso entonces no es que vean esta vista nada más tan espectacular que tengo estoy acá en la mano estoy acá en la mano estoy con estos chicos están ellos jugando una partida de ajedrez voy a tomar un cafecito un café de la montaña un café que muy probablemente viene una botella que parecía la de vino pero es un café frío es solamente café nada más bueno chicos ya me bañé ya estoy acá en el glamping mañana les muestro todo este lugar como es estoy yo solita acá en esta camita en este lugar pero es un paraíso espero que se estén disfrutando este video conmigo entonces otra vez yo con mi cara de recién levantado la noche acá fue maravillosa y así valida el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.